Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Lucidia, entrevistando a los protagonistas del momento. Las negociaciones que se llevan en el Incae entre la Comisión del Gobierno y de la oposición avanzó rápidamente con la cosa de definir lo de los presos, los concilió la lista del Comité Internacional de la Cruz Roja, se determinó que no eran ni mil, ni 900, ni 800, ni 700 los que ellos decían de presos, eran mucho menos, una cantidad considerable ha sido puesta en libertad. Se propuso el retorno ordenado de las personas que abandonaron Nicaragua desde el 18 de abril hasta nuestro día y otros temas que hay que avanzar y ya se invitó a la OEA, la OEA venía esta semana a una comisión electoral para ver lo de la reforma a la ley electoral, eso va caminando adicional a las negociaciones y estamos ahora prácticamente entrabados con el tema de la, de un tema fundamental que es el tema de la sanción. En general, ¿cuál es su valoración de estas negociaciones? Buenas noches a todos y todas los televidentes. Bueno, efectivamente yo creo que lo importante es que va quedando cada día demostrada la voluntad de negociación y la búsqueda de una negociación para alcanzar una paz y una justicia necesaria en nuestro país. Sí, porque el gobierno, nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, todo el Frente Sandinista siempre hemos sido unos abanderados de la reconciliación, pero para que haya reconciliación tiene que haber justicia. Y habiendo reconciliación y justicia hay paz. Y eso ha sido lo que ha guiado este proceso de negociación. Por eso es que el pueblo de Nicaragua es testigo y puede ver que en esta etapa, en estas conversaciones, cada vez que los representantes del gobierno asisten al Incae, se hacen presentes, no fallan, están a la hora que deben de estar, expresan su voluntad de negociación, sacan sus comunicados, porque nosotros estamos claros que ese es el deseo y la voluntad del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense desea paz, el pueblo nicaragüense desea tranquilidad, desea prosperidad, posibilidades de seguir adelante. Por eso es que hemos estado permanentes, porque tenemos una voluntad de negociación. Sin embargo, ya hemos visto cómo se ha venido desarrollando, es decir, como bien lo decís, se avanza, todo el mundo mira. El gobierno incluso en forma unilateral ha comenzado y son más de 260 detenidos que han sido liberados y va en ese proceso permanente y va buscando salidas. Y ha trabajado con los detenidos y ha trabajado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha venido avanzando. Sin embargo, cada vez que tocas algunos temas sensibles y generalmente hay un retroceso y un empantanamiento que hacen estos señores de la Alianza Cívica. La verdad creo que quedó clarísima en las últimas declaraciones y posiciones y en el comunicado de hoy. No estamos hablando con gente que el pueblo de Nicaragua no conozca. Las conversaciones se están llevando con gente que los nicaragüenses conocemos. Estamos hablando con los mismos personajes que estuvieron en aquel diálogo que fracasó porque no demostraron ninguna voluntad de negociar. Estamos hablando con parte de esa negociación que vos estuviste. Bueno, ahí se traje por los famosos tranques. Exactamente. Estamos hablando con los mismos que no les importó. Incluso no solo defender los tranques, mantenerlos, amenazar con esos tranques. Estamos hablando con parte de los mismos que hablaron de que no importaba la economía. Estamos hablando con los mismos que decían que había que sostener los tranques porque era la forma como el gobierno podía responder cuando no se daban cuenta, por cuenta, no lo sienten así, que a quien estaban afectando es al pueblo nicaragüense. Como después la población misma lo demostró con su actitud y su apoyo para el levantamiento de todos esos tranques. Ahora estamos con otra situación. Creo que la posición del gobierno es una posición digna, patriótica y que representa los intereses del pueblo nicaragüense. Plantean que en conjunto los que están negociando, el gobierno y esa alianza cívica, soliciten que no se apliquen las sanciones, que no se pongan sanciones, que se levanten sanciones que van a afectar al pueblo nicaragüense. Y el comunicado fue muy claro. Es decir, si las sanciones no son un problema personal. Decía, a mí me pueden poner la sanción que quieran. ¿Qué cosa tengo en lo personal? Cuéntenos, Estados Unidos, propiedad, Estados Unidos, negocio. Absolutamente, me tiene sin cuidado. Pero el problema es que esas sanciones que estos señores han pedido, que estos señores de la alianza cívica han continuado y no quieren hoy solicitar que se levanten esas sanciones, a quienes afectan es al pueblo nicaragüense. Afectan al pueblo nicaragüense porque lo que se ha pedido es la NICAAC para bloquear préstamos internacionales que están dirigidos a construir hospitales, carreteras, centros de salud, reducción de la pobreza. Así es. Han pedido bloqueos en el Banco Interamericano, en el Banco Mundial, al Fondo Monetario. Ahora quieren que se aplique la Carta Democrática, también para seguir bloqueando préstamos internacionales de Nicaragua, al país es el que afecta. Al país es el que afecta y afecta a toda la población, ¿verdad? Y afecta a todos los nicaragüenses independientemente que tengan más, menos, igual, poco, o muy poco dinero y posibilidades. Por eso es que el no solicitar el levantamiento de las sanciones, el no dar ese paso, deja en evidencia de una actitud mezquina, una actitud terrible de parte de alguien, porque no es posible, es como que alguien pidiera que sancionaran a su familia. Eso es expuesto en términos de nacionalidad, es decir, un nicaragüense pidiendo que sancionen a su país. Eso no tiene. Entonces, creo que es el momento de demostrar lo que es el sentimiento nacional. Estos señores debieran no dudar en ningún momento de cómo, en conjunto, en esa mesa de negociación salga ese acuerdo, esa solicitud de que se levanten esas sanciones que no se apliquen, que van a afectar al pueblo nicaragüense. Probablemente hay temor de que los vaga a llamar la atención, porque recuerde usted que parte de los que están negociando fueron a Washington. Son los mismos. A reunirse con la entonces congresista Eliana Ross para que aprobaran la NICAAC. Y van a ir hoy a decir que levanten la NICAAC, a lo mejor tienen miedo. A lo mejor tienen miedo. No, pero además yo creo que hay muchos intereses. No solo, es decir, es una cobardía, deben tener miedo. También de por medio hay mucho dinero, muchos millones que ellos mismos solicitaron, pidieron apoyo, pidieron ayuda, y a la par que pedían las sanciones. Es decir, eso fue... Pero yo creo que es el momento. Tal vez a veces uno dice que no puedes pedirle bocote al mango, pero la realidad es que es el momento de demostrar cuál es el sentimiento nacional que debe tener un nicaragüense. El comandante Ortega, el día de... ¿La celebración del primero de mayo? Sí, y la conmemoración del comandante Tomás fue claro, enfático, y es cierto. Eso es lo más adyecto que existe. Y habló de miseria humana. Pero es que es miserable alguien... Imagínense, hermanos televidentes, una persona que pida, porque tiene una discusión en su casa, en su familia, tiene un pleito en su familia, y entonces le pida a otro que sancione o que ataque a su familia. Eso es terrible, pues. Es decir, dentro de... Eso es lo más adyecto. Entre los traidores es lo peor que puede haber. Y eso es lo que... Ellos están en el momento de demostrar que no es así. Pero bueno... Eso hace recordar a Adolfo Díaz, Recinos. Claro. La mala recordación en Nicaragua, presidente, 1926, que trajo a los marines a Nicaragua. Hace recordar a Adolfo Díaz y la reacción frente a esa situación o a esa guerra constitucionalista de ese tiempo. de cuando viene... Parece que la historia es la misma. Vino la misma potencia, los mismos imperios, los mismos interventores. Hubo unos adyectos y traidores entregaron sus instrumentos de lucha, sus fusiles, y solo los andinos. Por eso el 4 de mayo celebramos el Día de la Dignidad Nacional. Porque ese 4 de mayo en la parte que se estaba firmando el Pacto del Espino Negro, que son... Es lo que... Esos que pareciera que son... Esas líneas genéticas caen en Alianza Cívica, la parte que estaba celebrándose el Pacto del Espino Negro, Sandino, es el que no aceptó entregar sus armas y se fue a la guerra de liberación nacional. Ese es... Ahora, en esta negociación, ¿eso abonaría a crear un mejor clima de entendimiento? ¿Facilitaría rápido otros acuerdos que están pendientes por ser discutidos? ¿Otros aspectos? Yo creo que sin duda, porque en una negociación tenés que ir buscando una salida. Porque se supone que uno está negociando para lograr objetivos. Y aquí el objetivo en esta negociación es lograr la tranquilidad, la paz del pueblo nicaragüense, ir avanzando. Se habla de la democratización o del fortalecimiento de la democracia nicaragüense y esos aspectos que vos mismo mencionabas, la venida de gente relacionada con la OEA y ver los aspectos que tienen que ver con los procesos electorales. Pero sin duda que el hecho de que en conjunto el gobierno y la alianza esta se ponen de acuerdo y solicitan que no haya esas sanciones, eso facilitaría rápidamente todo el proceso porque vos tenés que ir digamos buscando una salida acordada pues en todo este proceso. Sin embargo hay una voluntad firme del gobierno de salir adelante y por eso lo ha demostrado con todos los que se han venido liberando, los presos que se han venido liberando con las discusiones y los en búsqueda de consensuar cifras en cuanto a detenidos con la Cruz Roja Internacional, etc. Con todo eso se ha venido avanzando. Se ha venido avanzando y yo estoy seguro de que con acuerdo o en forma unilateral el gobierno va a avanzar en todo este proceso. Va a demostrar que hay voluntad. Claro que sí y por eso me parece extraordinario que siempre nuestro compañero y que el gobierno en su conjunto diga aquí estamos, estamos presentes todos los días que sean necesarios y no hemos fallado, nunca fallamos. Ahí están los compañeros y esperamos de que estos señores demuestren su voluntad de paz de buscar una salud. Bueno, veremos porque hoy no hubo acuerdo mañana. Una cosa importante que ambos sectores dicen no me levanto de la mesa. Yo no me voy a levantar de la mesa dicen los de la alianza. Tenemos discrepancias con el gobierno. A pesar de que hay un sector radical, fundamentalista de la política de Nicaragua que quisiera una salida violenta que quiere que se rompan esas negociaciones. Sí, hay intereses de ese tipo pero eso es una... El pueblo nicaragüense debe condenar eso. ¿Quién quiere una salida violenta? Ya vimos, además no tiene futuro una salida violenta. No es apoyada por el pueblo nicaragüense. Ya lo demostramos. Lo demostramos incluso con un gobierno y un Estado que asumió la decisión para facilitar el camino del entendimiento y la paz asumió la decisión de meter en sus estaciones de policía todas sus fuerzas del orden público. Y aún así el resultado fue el que ya conocemos. Es decir, el pueblo nicaragüense en búsqueda de paz salió adelante de tal forma de que me parece que eso ya está superado. Y aquí lo que tenemos es que estos señores tienen que entender y todos los nicaragüenses estamos claros de que es la única salida es la paz y la única salida del entendimiento pero no vamos a estar nosotros solo digamos en este proceso de negociación sin esperar una manifestación de buena voluntad de buena voluntad porque si tenemos que tenemos que tomar decisiones las tomamos en forma una literal en favor de la gente punto pero aquí tenemos una negociación de dos partes entonces ellos tienen que buscar cómo demostrar de que están a favor de la paz demostrar que no están en contra del pueblo nicaragüense demostrar que les queda algo de dignidad para decir de que no se impongan las sanciones al pueblo nicaragüense y a Nicaragua bueno es un tema que va a estar pendiente siempre en estos días en la mesa de negociación ojalá de que se llegue a un punto intermedio para que estas negociaciones lleguen a feliz término hoy se dijo de que los presos las personas privadas de libertad de acuerdo al acuerdo firmado tienen hasta el 18 de junio para ser liberados dentro del marco de la constitución y las leyes porque ahí hay que revisar todos los casos entiendo así es totalmente porque aquí vieron aquí se dieron hubo verdaderos crímenes de odio crímenes de odio porque pues ya los conocemos yo creo que todo el pueblo nicaragüense lo conoce entonces y aquí hay un orden público aquí hay una constitución aquí hay unas leyes y eso nosotros demostramos la voluntad de sacar adelante estas negociaciones de paz pero no puede ser si no es con acogidos pues a lo que la norma suprema del país que es la constitución y las leyes las normas particulares mandan pues es decir la forma en que dicen como se hacen las cosas eso tenemos que respetar permítame vamos a ir a una importante pausa y vamos a volver para hablar sobre la ley de la dignidad nacional y como anda el frente sandrista como partido como sienten a los sandristas en las bases toquenos el timbre para irnos a la pausa presidente de la asamblea nacional ya regresamos no se vayan esto es informe pastrante de con adolfo pastrán arancidia entrevistando a los protagonistas del momento introdujeron hace unos días el fin de semana una ley un anteproyecto de ley para declarar el 4 de mayo el día de la dignidad nacional como lo implicaba el presidente del parlamento recordando la fecha en que se firmó el espino negro en Nicaragua traición a la patria y el alzamiento del general sandino pero ya había una declaración del 4 de mayo si precisamente fue el 4 de mayo que recién pasado que se introdujo esa iniciativa de ley aquí el en en 1980 en un decreto de la la junta de gobierno en 1980 hubo en ese decreto ley que fue el decreto ley para la que convocaba la conformación del consejo de estado en ese decreto ley en parte de ese decreto hablan de porque la convocatoria fue para el 4 de mayo y habla ya deja establecido día de la dignidad nacional entonces y posteriormente había otro 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 decreto otra ley que hacía referencia al 4 de mayo día de la dignidad nacional pero la verdad es que lo más importante es que el pueblo nicaragüense decretó asumió el 4 de mayo como día de la dignidad nacional en la conciencia del pueblo nicaragüense en la conciencia de todos los nicaragüenses estaba claro de que ese día que el general Sandino no acepta entregar sus fusiles y no acepta rendirse ante los yanquis que estaban que entregaban 10 dólares por fusil y 20 dólares por ametralladora y el general Sandino no acepta y el único general de esa lucha constitucionalista esa guerra constitucionalista que no acepta y y se y se retira y comienza la lucha de liberación nacional ese día quedó en la conciencia del pueblo que era el día de la dignidad nacional y y lo y lo rescató la revolución en 1980 y lo dejó plasmado en ese decreto ley de convocatoria del consejo de estado entonces cuando pusimos a revisar y nos encontramos que en el 2015 se hizo una anteproyecto para dejar ya como ley de la república a través de una ley el el declarar el 4 de mayo día de la dignidad nacional y eso fue lo que hicimos eso fue lo que hicimos es decir teniendo el 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 sábado pasado el 4 de mayo la conmemoración de ese día de la dignidad nacional nosotros hicimos un resumen de todo esto y hicimos introducimos la iniciativa de ley para declarar pues queda declarado que el 4 de mayo de todos los años es el día de la dignidad nacional en honor a nuestro general eso va a pasar a una comisión va a emitir un dictamen se va a aprobar más rápido así es no no va a pasar a una comisión porque es importante por ejemplo ese día estuvo con nosotros el el profesor el doctor Aldo Díaz y habló sobre la importancia de la fecha y yo creo que es importante que pase a una comisión y que la comisión que en este caso cuando ya lo traslademos a la comisión le corresponde a la comisión de educación de la asamblea y lo incorpore y haga un proceso de discusión y de consulta a los historiadores porque hay que resaltar esa esa posición que hoy el pueblo nicaragüense asume y lo mira encarnado en el frente de Sandiní hoy es bien válido absolutamente absolutamente totalmente antes de concluir como anda el frente sandinista las bases como la siente usted yo creo que no sé si lo que voy a decir pero como lo diría el pueblo nicaragüense no hay mal que por bien no venga no hay siempre es necesario un alerta un campanazo para despertarse el frente sandinista que ha sido un partido sólido fuerte pero que estaba un poquito acomodada estábamos un poco tranquilos nos dan el campanazo demostramos como partido como frente sandinista que somos un partido disciplinado y que respondemos sin duda a un líder al comandante daniel nos dijeron en este momento esperemos esperamos nos dijeron en este momento hay que movilizarse nos movilizamos y nos cohesionamos más nos juntamos más estamos más fuerte que nunca el frente sandinista va a paso agigantado consolidándose avanzando para cumplir su 40 aniversario de revolución popular sandinista el próximo 19 de julio y con procesos donde la gente pide su militancia pide ser militante pide conscientemente manifiesta su deseo de incorporar la fila de la organización más honrosa y más digna que existe en este país como es el frente sandinista y lo hemos demostrado a usted que le ha tocado recorrer mucho occidente y me estaban enviando de muchos mensajes de felicitación desde León occidente está al día si está al día totalmente este yo tengo y saludo a todos los los leoneses y las leonesas tengo una estoy en un orgullo de esa militancia leonesa de ese pueblo leonés de todos esos leoneses que estuvieron y que están y que continúan siempre al frente en esta búsqueda de la paz en forma permanente además es una alegría este pueblo es muy alegre León es muy alegre es disfruta la paz y la tranquilidad con alegría es decir busca como salir adelante busca como trabajar busca como hacer emprendimientos pequeños negocios es decir esa es la fuerza de este pueblo y te digo occidente pero también el norte es decir donde veamos donde en todos lados aquí en Managua vos vas a los barrios donde quieras vos lo que sentís es un pueblo nicaragüense dispuesto a luchar han tomado mucha conciencia mucha conciencia pero además están trascendiendo porque también la gente se va sumando a ese deseo y a esa búsqueda de paz y prosperidad veíamos ahí en la fotografía mucha gente joven también sigue a la par del frente sanitarista hoy estuve viendo lástima que no unas imágenes de nuestros muchachos estudiantes que están en el internado en Neón ahí en la universidad pero son centenares de muchachos pues ahí son como 1200 muchachos los que están con una alegría que hacen sus dinámicas sus sus zumbatones es una alegría increíble y son chavalos todos pero con conciencia con deseo de salir adelante con deseo de con deseo de vivir con deseo de construir su patria con deseo de ser continuar y defender esta libertad de ser libre y digno ese es el deseo que tienen todos los sandinistas y la enorme cantidad de muchachos jóvenes bueno seguramente vamos a ver esa fortaleza y es siempre esa estructura del frente en el próximo 19 de julio con el motivo del 40 aniversario va a ser impresionante yo estoy seguro va a ser impresionante va a ser una sensación de amor a Nicaragua va a ser una fuerza que va a trascender por eso yo creo que es importante que estos peleles piensen dos veces y de una vez por todas caminen por la senda de la patria y no con una actitud mezquina y traidora y antipatriótica esa es la verdad despídanos con el timbre por favor presidente de la asamblea nacional muchas gracias vamos a conseguir un timbre vamos a donarle uno para los diputados ahí en la asamblea nosotros nos vamos que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios los bendiga a todos que tengan una buena noche esto fue informe Pastrán TV con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo